Vienen muchachos, un, dos Yo quisiera que Dios me mandara Un hombre que sea buen y coque Ay, ojalá Que me siga todas las parrandas Y que no discutamos un momento Coqueto, 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 coqueto Que no perdamos el tiempo Coqueto, 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 coqueto Que no me compara feto Coqueto, 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 coqueto Y que no me suelte un momento Que yo también pongo de mi parte Al momento que ese hombre me llegue Pero necesito algo importante Que el coqueto también se los pegue Que bonito es sentir que te aman Y te traten siempre con ternura Que te hagan sentir enamorada Y en el viaje te llevan la luna Y coqueto, 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 coqueto Que no perdamos el tiempo Coqueto, 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 coqueto Que no ande con parapeto Ay, que se ponga la 10 con el billuño Oye, Quillobuya, esto me sabe a ti Puro coqueto Firmas Firmas Bueno mi gente y se me alistan Quiero verlos a todos con las manos arriba La silla, agua, maicena Que se viene el pase de la curbeloneta Y es que, como dice mi viejo Mariano Nadie sabe cuando el pez toma agua Que baila, ¿no? Y en Coribia, la linda Anaiza El amor de su papá Oye, recé Mi Camanelías Urajibasco Mi encantoso Viene, 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 viene Taca, 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 taca Oye, Aníbal, tira tu pasecito pa' ver, mi loco Si el hombre es amoroso y amable La mujer no pasa un buen momento Para mí también es importante Que no jueguen con mis sentimientos Coqueto, 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 coqueto Que no perdamos el tiempo Coqueto, coqueto Que no ande con parapeto Coqueto, 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 coqueto Y que no beso en tu momento Que yo también pongo de mi parte Al momento que ese hombre me llegue Pero necesito algo importante Que el coqueto también se los pegue Que bonito es sentir que te aman Y te traten siempre con ternura Que te hagan sentir enamorada Y en el viaje te llevan la luna Y coqueto, 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 coqueto Que no perdamos el tiempo Con este sabor nos vamos Pa' la escollera Mezcadito Trucupé Y la fábrica La gringa En Medellín La leyenda Uldrid Irvana El Sol Y todos los JR Oye, Jor Benítez Llévatelos pa' la sabana Llévatelos pa'l Llévatelos pa'l Llévatelos pa'l Gracias.